Estábamos paseando por Punta del Este cuando de repente apareció una Ferrari Si, chicos, una maldita Ferrari Viento de viento ahí por acá Una panadería Que recolón, que recolón en serio Le acabo de pegar una cachetada Y esto es como de danza No se corre acá No, no, no Pará, pará Bueno, andamos por las calles De Montevideo Estoy re perdido En Maldonado Nuestros padres se fueron a comprar un super Se viene el ciclón Se viene En serio, la llave la guardé por Maldonado Dale, ¿dónde está la llave? No sé, no nos vamos hasta que la encuentre Es como una búsqueda del tesoro Uy, no hay nada más Yo no estoy acá, antes de estar calentando No importa, ¿cuál me quedo? Ah, bueno, estamos acá, a ver No, 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 no Mentira, ataca la llave El sanatorio cantegril Ese sanatorio que ven ahí, chicos Ahí se internó Diego Armando Maradona Diego Armando Maradona Este es nuestro famosísimo Oté Oté Bueno, estamos prontos Para la noche en Montevideo Supuestamente hace tremendo frío Es la primera manera para tenerse con calor Hace tremendo frío En serio, hace tremendo frío Bueno, ya va Rápidamente llegamos al restaurante Que vamos a comer hoy Al mundo de la pizza Se supone que tenemos que comer pizza Pero hay mucha variedad de cosas Capaz como algo sano Una foto que nos falle Me salió El piso no fue muy proporcional En cortar los pedazos Llegamos al hotel Bueno, vamos a las 12 Vamos a llevar la regla de mi padre Bien Dámelo Si te lo llevo atrás Bueno, vamos a llevar la regla de mi padre Bueno, vamos a llevar la regla de mi padre Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Feliz Tapate, tapate, tapate Que lo cumpla El Jorjito Que lo cumpla Feliz Brillado 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 Ay, la p*** Se la loco ¿Sí? Se Aaaaaaah Aaaaaaah No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Qué será? Una pelota de fútbol ¿Qué será? ¿Qué será? Una pelota de fútbol Mirá lo que es Mirá que re... Mirá No, mirá Esto es demasiado Ay, no, no ¿Qué es un cucho? ¿Eh? ¿Qué es un cucho? Qué güey Mirá, está el precio y todo Para que veas Para que veas lo que dolió ¿Qué es un cucho? No, no Se pasaron Se pasaron La verdad que... Me gustó extraordinaria tuve Se tiene que probar Muy bien, claro Muy bien Eso es horrible El revetado ¿Está bien? Ah, listo Como estamos viendo El exorcista La serie El exorcista Marielina 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 Dormir, pero... Así que... Hasta mañana cero Hasta mañana cero Hasta mañana cero ¡Chao! ¡Adiós! 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 ... ¡Adiós! ¡Feliz! Téus! De los dos servidores ¡Sí! pero no volví que tanto estas son las de Claudio bueno ahora vamos a cambiarnos y a donde irá la barra el puente de la barra supuestamente que no se es interesante así que cambio ropa en 3, 2, 1 vamos para José Ignacio bueno, pasando el puente Garzón la gran obra están estos el hotel flotante mire, 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 se mueve, se mueve vamos para ver un poco más de cerca las habitaciones flotantes que literalmente se mueven cada uno que nos sale 200 dólares en la noche bueno, vinimos a parar a la playa brava ay, está bastante brava ahí está el faro hermoso no sé si se puede subir porque no creo que sea bastante seguro por el viento que hay hay artesanías y cosas así pero hay mucho viento mucho, mucho, mucho yo estaba filmando sin querer o sea, está todo grabado a ver la verdad estaba mejor que pará no, estás idiota en el país italiano no boludo en el pochete no, es suiza el shopping de la barra Vamos a almorzar ahora Bueno, ya pedimos la comida Cuatro pan y carnes para Juanjo con coca Una mac pollo para mi papá Y el graf bien sanito para mi obviamente Y volvimos al hotel Juanjo juguetiando un poco las bolas Mirá lo que hizo con una llave ahí Excelente Bueno, estamos prontos Por una noche en Punta del Este Así, más o menos el outfit El señor Está bastante, bastante fachita En el día de su cumpleaños Jojo, también está bastante facha Casal El día de hoy Ya vamos a ver Algo del lugar Estoy indeciso entre El día de hoy es la balonesa O el día de hoy es la balonesa 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 Muy rápido Porque tenemos que pasar el baño Pero después recorrer un poco el Conrad Y los interiores Básicamente es un hotel con un shopping adentro Por decirlo de alguna forma ¿No? No tengo nada Oh Bueno, primero que está sin el auto Así que, no Que estoy sin el York En mi dos autos El blanco, acá Y el negro ahí Porque estaba No tenían espacio afuera y era más seguro acá adentro con la seguridad Ya, otra vez en el hotel, yendo a la habitación, descansar Que mañana, tempranito, nos vamos O sea, desayunamos Y capaz que hacemos algo, pero ya, volvemos a un video Así que, va a descansar Está durmiendo, boludo Vamos a dormir Un día productivo, si puede decir, dentro de su forma Mañana, después del desayuno, capaz que ya nos vamos a un video Así que, ya volvimos a nuestro hogar Así que, buenas noches y hasta mañana Buen día No tenemos que ir, tenemos que ordenar todo esto Ah, no nos podemos ver No, no, tenemos que ir ahora, bueno, chao Vamos a dormir entonces Buen día, ¿le podés ir a poco? No Sí, güey Hola, hijito, ¿cómo estás? Vení a hacer una hervita Hola, hijito, ¿cómo estás? Hola, hay que hacer todo eso y desayunar tranquilo, guau Sí, ahora sí ¿Qué dijo? Hay que hacer todo, hay que desayunar tranquilo, guau Guau, guau Dale, 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 dale Voy a dejar de escuchar batallar el rap Pau, sueño, no Ya ordené todo mi bolso Estoy pronto para irme Vamos a desayunar Ahora vamos a desayunar Y aquí estamos desayunando huevos revueltos Van una manzana Pan, queso Cereales Guaranja Mamá Es polvo Papá Papá comió ya Una banadita Ya se curó No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero hace banda, no tengo ¿Eh? Pero hace fila tengo Sí Pando, 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 pando Pando, pando, pando Bueno, estamos en el shopping acá con el Juanjo Y encontramos con el Ignacio y en el Pokémon GO Así que Vamos a aguantarle, vamos a aguantarle, dale, dale Mira, le estoy rompiendo el ordo, boludo, mira No, 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 no Va por él no usa nada Mira, boludo, mira, mira Ya le saqué la mitad de la vida Ta, ahí lo comí Ta, ahí comió No Juanjo Pará, pará, pará No llega Te va a matar, pero Victoria Pará, 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 pará No, te deje, la puta madre ¿Qué? El gimnasio está muy viejo Tristemente mi sueño de tener un gimnasio en Punta del Este Se destruyó porque no tenemos que ir No, te deje, la puta madre Hogar, dulce hogar ¿Llegamos? Llegamos Si, mi cuartito Luz solar Y bueno, hasta acá llegó el vlog De Punta del Este Te voy a suscribirse al canal Y chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!